En Crespo, por año, se hacen muchísimos festivales, encuentros, fiestas. Y bueno, hoy vamos a charlar sobre uno de los tantos festivales que se hace. Se llama Festival 2023 Mover Movimiento. Mover Movimiento, que se va a realizar los días 3 y 4 de junio próximo, y el día 3 en el Salón Esperanza, con varios grupos musicales o danzas. ¿Cómo se podría presentar? Grupos de danza. Grupos de danza. Estamos hablando con Saixa Osorio, directora de la Academia Motus. Grupos de danza. Grupos de danza. Muy bien. O compañía de danza. Compañía de danza. ¿En México cómo se dice? Igual, sí, sí, sí. ¿Compañía? Compañía, sí, grupos, escuelas. Estamos hablando con una mexicana acá. Estaba muchas veces con nosotros, así que en el público ya la conoce de tantas otras veces con nosotros. Bueno, tenemos también a Angelina de Soto, que es alumna de compañía de Tupana y bailarina de Serendipia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Tenemos a Milena Beis, directora de Academia de Serendipia. ¿Cómo te va? Muy bien. Y dos alumnas. Rocío Usinger. ¿Qué tal? Y Juanita Diviana, ambas bailarinas jazz y alumnas de Motus. Bueno, vamos a charlar un poquito y vamos a enterarnos de qué es lo que nos van a estar presentando a principio de junio, el 3 y 4 del próximo mes en la ciudad de Crespo. Bueno, Saixa, vamos a hacer un nuevo evento, uno de los tantos que ya hiciste. Sí. Estamos preparando todo para una nueva edición, bueno, un nuevo proyecto que nunca se ha realizado en Crespo, el Festival Mover Movimiento. Junto con otra escuela de danza, Serendipia, la Municipalidad y Motus. Bueno, contale a la gente, a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, el evento Mover Movimiento es un festival de danza, el 3 y 4 de junio que se va a realizar en Crespo, Entre Ríos. Consiste en seminarios y talleres de danza, danza clásica, danza contemporánea, presencia escénica, diferentes talleres teóricos y prácticos. Y además, un espectáculo el sábado 3 a las 20 horas en el Salón Esperanza, con un número, el número principal, perdón, que es de la compañía Uber de Santa Fe, que son bailarines semiprofesionales. O sea, aparte del baile, anteriormente hay una academia. Hay clases, claro. ¿En dónde eso? Va a haber clases el sábado y el domingo, que necesitan inscripción previa, y después de hacer el espectáculo... ¿Esas clases son para gente que quiere bailar? Claro. ¿Aprender a bailar o qué? Sí, las clases son para bailarines, y el espectáculo es para todos, para todo público, para todas las familias, para toda la ciudad. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y por qué lo hacen con la Municipalidad esto? Bueno, originalmente la idea, bueno, la tuvo Milena Serendipia, ella contactó, me contactó para fusionarnos, porque somos dos espacios distintos, que los dos ofrecemos diferentes tipos de clases de danza. Me parece una excelente idea, siento que Crespo realmente necesita empezar a moverse en este ámbito, en esta rama que tiene poco. Siempre, si queremos ver un espectáculo de danza, tenemos que viajar a las ciudades más grandes, a las capitales, entonces traer esto a Crespo, creo que le empieza a dar un poquito más de renombre también a la ciudad. Y fue ahí cuando nos acercamos a la publicidad, a la, perdón, a la Municipalidad, para ofrecerles esto, este proyecto, y obviamente aceptaron, porque es algo que va a enriquecernos a todos. Y ahí empezó, ahí empezamos de a poquito. Muy bien, muy bien. Así que bueno, Milena, directora de la Academia Serendipia, bueno, vos también ya estuviste otra vez con nosotros, ¿cierto? Y contarle un poquito a la gente qué tipo de baila haces. Bueno, nosotros en Serendipia hacemos danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica, entre otras disciplinas. Y bueno, en el festival vamos a estar mostrando un poco de esto, ¿no? Unos números de danza neoclásica que se suman a la variedad que va a tener el espectáculo, que va a ser bastante, con muchos tipos de danza diferentes, así que va a ser súper rico para ir a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, y en el caso de lo tuyo, ¿cómo le explica a la gente qué tipo de baila haces? Bueno, en esta ocasión vamos a estar presentando danza jazz, distintas coreografías de distintos géneros del jazz. Va a ser jazz funk, jazz Broadway, jazz lírico, un poquito lo que vamos a mostrar. Y también un cuadro de danza urbana, a cargo del profesor Juanchi Zapata. Yo estoy a cargo de los grupos de jazz y Juanchi de los grupos de urbano. Una característica de este festival es eso, o sea, tratar de demostrar muchos géneros de danza. Por eso no pudimos invitar a todos, o sea, tratamos de que fuera muy variado y para todos los gustos. Entonces tratamos de, entre las escuelas que participan o las compañías y bailarines invitados, que no repitan el género, que cada uno tenga como su sello, su característica distinta. Y me dijiste que alguien de Santa Fe, ¿es otro grupo que viene o no? Sí, es el número principal, la compañía Uber, que son de Santa Fe, también vienen de Paraná, una compañía que de hecho, Angelina, pertenece a ese grupo, Tupaná. También de Diamante, de, bueno, aquí de la ciudad participa Motus Serendipia y Escuela de Bailes de Soledad Álvarez, que es una profesora de Paraná. Así que tratamos de abarcar la zona. Muy bien. ¿Cuánto dura más o menos este, todo el...? Dos horas aproximadamente. ¿Dos horas? Sí. Muy bien, eso es el 3 y 4 de junio, ¿a qué horas? Veinte horas. Veinte horas. En el Salón Esperanza. Muy bien. Bueno. Angelina. Doseto, a la una de la compañía Tupana, ¿vos trabajás con ellos? Sí, trabajo con ellos. Contale un poquito a la gente de qué se trata. Bueno, nosotros vamos a presentar un cuadro folclórico estilizado, que es lo que trabajamos en esa compañía. ¿Folclore más que nada? Te podría decir que no, bastante foráneo que folclore, pero sí, es una mezcla, digamos. Vamos a presentar una obra que se llama Vida y Memoria, que es fantástica porque mi profesora es una genia y nos preparó, estuvimos de principio de año, de febrero, preparando esta obra, así que espero que les guste. ¿Cómo se llama la obra? Vida y Memoria. Vida y Memoria. ¿Tenemos algún adelanto de eso ahí, Sergio, para mostrar a la gente, no? No, de Vida y Memoria no. Unas sorpresas, para que vayan el sábado a presenciarlo. Ajá, bueno, muy bien. Rocío Usinger, bailarina de jazz, alumno de Motus. Bueno, ¿hace cuánto que estás bailando? 2017 con Motus y de más chiquita estuve en el de Soledad. ¿De quién? En el de Soledad, haciendo danza clásica, sí. Ah, mira, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Eh, bailar y compartir con mis amigas. Ajá, ¿y qué tipo de baile es lo que más te gusta? Eh, jazz, Broadway, más que nada. ¿Ah, sí? Ajá, sí, sí. Muy bien, ¿qué edad tenés? Dieciséis. Dieciséis. Ajá, ¿y cuánto me dijiste que estabas bailando desde cuánto? 2017 con Motus. Del Motus de 2017. Ajá, bueno. ¿Y cómo ves esta presentación? ¿Cómo la describirías? La verdad es precioso compartir con otras academias. Es mi primera vez y seguramente de varios alumnos de Motus también compartiendo con otras academias. Y es muy lindo compartir en Crespo, ver que alguien más hace lo que te gusta y demostrarlo a la gente, que es lo más lindo también. ¿Por qué decir que es la primera vez? Compartiendo con otras, con otras academias y con otras escuelas. Claro, nunca nos habíamos fusionado. Ajá, entonces. ¿Has fusionado en una sola? Claro. En un terreno. O sea, las otras veces se presentaron en forma independiente. Sí. Ah, mirá. Ajá. Bueno. Y Juanita Viana, también. ¿Qué edad tenés vos? Catorce. Ah, catorce. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? La verdad es re lindo bailar y es, más que nada también es bailar con el cuerpo y con el corazón. Ajá. Y es re lindo compartir con tus amigas y con las personas que más pasás el tiempo. Ajá. Y la verdad que sí es como, por ejemplo, nunca hemos bailado con otras academias y es re lindo ver también otro tipo de baile que hay también. Porque siempre es como, nosotros somos muy power, ¿sí? Y es como que ver otras academias que son más fluido y todo eso es muy lindo. La verdad que es otro tipo de baile. Ajá. ¿Hace cuánto que estás bailando? Eh, 2016. 2016. Acá vamos a quedar cuatro más tres, siete, siete, vos tenés catorce. ¿Siete años empezaste? Ajá, chiquita. Ajá. ¿Con quién? Con seis. Ah, ya con seis. ¿Cuántas años hace que estás acá? En Crespo, siete, ocho años. ¿Ocho años? No, siete años en Crespo. ¿Siete años? En Argentina ocho, en Crespo siete. Así que ahí nomás, ¿empezaste con ella? Sí, sí, en el 2016. Ajá. Ajá, mirá. Muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Angelena Doceto. Contame un poquito qué más va a haber la gente. Bueno, también está la compañía de Isiripora, que va a presentar un cuadro folclórico. No sé si no me equivoco. Bueno, va a estar la Escuela de Bailes de Soledad, que va a presentar danzas españolas. ¿Y de dónde es esa academia? La profesora es de Paraná, claro. Pero la escuela está aquí. Ajá. Bueno, van a estar las chicas de motos con Jazz y Urbano. ¿Cuántas personas van a ser en total en escenario? Estábamos sacando la cuenta y son como setenta bailarines, más o menos. ¿En total? Ajá. En escena, o sea, entre todos los grupos, alrededor de setenta. ¿Y cuántas piezas, cuántos escenarios, cuántas presentaciones, números? Y lo que pasa es que cambia la duración, por ejemplo, el número principal, el de Uber, que le comentábamos, es una presentación más larga, ¿no? O sea, es una hora. O sea, ellos se llevan una hora del espectáculo. Después nosotros tenemos entradas y salidas, pero ellos son como... Eso es algo muy importante que queremos destacar de este evento, que toda la presentación es de muy buena calidad. No es que van a ir a ver cualquier bailecito, o sea, realmente son bailarines preparados y por eso también fuimos muy selectivos con las invitaciones que hicimos para participar. Así que realmente el que le gusta la cultura y la música y la danza tiene que estar presente y se va a llevar una linda noche. Muy bien. ¿Los seminarios en qué consisten y a cargo de quién están? Los seminarios los van a dar profesores de la compañía Ubert y también el profesor Juanchi, que va a estar participando de la función tanto el sábado como el domingo. Ellos van a estar acá en Crespo dictando sus conocimientos. Así que es una oportunidad súper linda para aprovechar los que gustan de la danza y los que son bailarines una formación más con bailarines que están muy preparados y que son profesionales. Bueno, muy bien. ¿Y eso que a la mañana, tarde, noche o cuándo? A la mañana y a la siesta, tanto el sábado como el domingo. El sábado van a ser los de danza clásica y el domingo danza contemporánea y los seminarios teórico-prácticos que va a estar dando Juan Cruz Zapata. Ajá. O sea, el baile es el día 4 a las 20, ¿no? El 3. El 3 en la noche es el espectáculo. El espectáculo. Ajá. ¿Y el 4? Y 3 y 4 son las clases. Son los talleres, los seminarios. Ah, después del espectáculo también hay clases. Sí. Ah, bueno, me han sido de todos. Ajá, bueno. ¿Cómo ayudan estas capacitaciones para actividad y para los alumnos? Y bueno, siempre nosotros promulgamos que los alumnos se capaciten más allá de las clases regulares que tomamos en la institución a la que pertenecen. Porque, bueno, eso enriquece el lenguaje de cada uno, enriquece la danza. Después se nota mucho en el escenario cuando un bailarín se forma con diferentes maestros. Porque cada uno tiene cositas diferentes para aportar y miradas y lenguajes, como dije. Así que está bueno tenerlos en Crespo porque generalmente también tenemos que viajar afuera para poder tomar clases. Así que es una oportunidad que está re buena para todos los bailarines de la ciudad y de la zona. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quiénes pueden participar de eso? ¿Mujeres solamente? No, 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 no. Para todos. Mujeres, varones. A ver, hombres también. Y edades también. Sí, de hecho sí hay. ¿Cuántos? ¿Cuántos van a bailar? Hombre, sí. ¿Y en tu compañía cuántos son? ¿Y en la tuya también? Sí, tres más. ¿Los que vienen de Santa Fe también? Sí, sí. Sí, sí, hay bailarines. Obviamente predominan las mujeres. ¿Qué es por si hay pocos, no? Los hombres, ¿no? Sí, hay pocos, pero cada vez vemos más. O sea, este año yo me sorprendí con los inscriptos. Cada vez son más. Y chiquitos. O sea, mamás que llevan a su hijo de cuatro años. Entonces, muy lindo eso. Ver que ya están abriendo la cabeza. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuánto vale la entrada? Tenemos dos sectores. De dos mil quinientos y de dos mil. Depende de la zona en la que se ubique. Dos mil y dos mil quinientos. Sí. Hasta, claro, anticipadas. El sábado en Puerta van a aumentar quinientos pesos. ¿O sea? O sea, tres mil y dos mil quinientos. Dos mil y dos mil quinientos. Dos mil y dos mil quinientos y tres mil. Sí, tenemos diferentes puntos de venta. Nuestras escuelas de danza, Serendipia, Motus, la municipalidad y Mefa. ¿Crece una cantidad de compañías así? ¿O es una actividad en crecimiento general en distintos lugares del país así? Sí. ¿Los festivales o...? ¿Los grupos? Los grupos, sí. ¿Académia? Ah, sí. Sí, porque hay muchos espacios para formarse y cada vez es mayor la profesionalización de los bailarines. Entonces, hay muchos grupos y muchas compañías emergentes, digamos. Y un poco la idea del festival es abrir espacios para justamente que esos grupos se muestren. Sí. A futuro la idea es que esto siga, o sea, que el año que viene lo volvamos a hacer y quizás pueda crecer un poco más. Y bueno, y generar espacios para que todos se puedan presentar. Este tipo de festivales lo suelen hacer en otra ciudad. Por ejemplo, en Santa Fe hay un festival muy conocido y bueno, ahora es el día de empezar a hacerlo en Crespo. Este año invitamos a ciertos artistas, a ciertos grupos y el próximo año quisiéramos invitar a otros más que presenten algo distinto, o sea, que vaya cambiando. Así que ojalá que tengamos buena repercusión y continuar. Bueno, seguramente que sí, ¿no? Hasta ahora siempre han llenado la plaza, ¿no? Hasta ahora vamos bien. Sí. Bueno, ¿qué proyectos hay en marcha? ¿Algún proyecto? Y además de esto, no. O sea, tenemos cada, las dos, nuestros festivales de fin de año, nuestras muestras de fin de año, que también por este lado ya nos estamos preparando para el de este año ya tenemos fecha. Pero bueno, primero, ¿para qué pase esto? Y después seguimos con los... ¿Cuántos alumnos tiene Motus? Nunca, todos los meses cambia. Pero sí, alrededor de 100 más o menos. 100, alrededor de 100. ¿Y la tuya? Y alrededor de 70 más o menos. Bueno, ¿y en Paraná? Paraná hay muchas escuelas de danza. Sí, hay muchos lugares. Y en mi compañía somos... Y también varía cada ensayo, pero 20 capaz. 20 para abajo. Para ser bailarino o bailarina, ¿alguna alimentación especial? ¿Alguna formación especial? Y formación, sí. Hay que prepararse, ¿no? No es nomás bailar sin sentido. O sea, todos nosotros hemos estudiado varios años y no es solo tener un buen ritmo de coordinación. O sea, va más allá, conocer bien el cuerpo, la anatomía. Y como decía Juanita, es mucho también el seminario que imparte Juanchi, la psicología de la danza. Creo que nosotros como profesores tenemos que estar muy involucrados con eso porque trabajamos con personas y la danza sirve para expresar, como decía ella que baila con el corazón. Entonces, tenemos también que los profesores estar preparados en ese aspecto. ¿Cuál era la otra pregunta? De la... La alimentación. La alimentación. Y bueno, yo creo que en toda profesión que se trabaje con el cuerpo necesitamos estar bien, cuidarnos en todo sentido porque es nuestra herramienta de trabajo. Si nos lesionamos y nos sentimos mal, ya no salen las cosas. Pues voy a decir, mira, vos tenés que comer más verdura, tenés que comer... Yo creo que, o sea, realmente eso nos juega mucho en contra porque las compañías de danza en las que, por ejemplo, yo estuve, hasta tienes que ser muy cuidadoso con eso porque puedes crear también traumas en los niños. ¿Traumas? Sí, sí. En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que yo era re chiquita, tenía unos ocho años y la profesora ya nos decía quién tenía que adelgazar y quién no. Y yo, en lo personal, trato de eliminar eso, el motus. O sea, que no exista... Que no importa tu aspecto físico para poder ser un buen bailarín. Y una cosa es la salud y obviamente hay que alimentarse bien porque el cuerpo responde, o sea, a la larga. Pero no en cuanto a tu físico, entonces... ¿Hay actividades que dicen, no, tenés que comer mucha pasta antes de...? Bueno, sí, porque necesitas tener mucha energía, claro. Pero tampoco se va a comer una pasta si ya va a salir a función y va a estar toda pesada, entonces... Pero para ir a clase y todo eso, para ir practicando. ¿Tiene alguna alimentación especial o cada una la come lo que...? Cada una come lo que quiera, pero yo creo que, por ejemplo, ahora nosotros tuvimos un viaje a Bariloche de danza y ellas mismas me comentaban que ellas ya se dan cuenta y empiezan a elegir ellas solitas a seleccionar alimentos más nutritivos. Es que uno también cuando está haciendo el ejercicio que se hace bailando, el cuerpo muestra también la energía que tenés según lo que comes, entonces nosotras nos vamos dando cuenta también cuál es la alimentación que tenemos que seguir para tener energía y estar saludable. ¿Cómo desayunas vos? Y claro... Justo lo que decíamos, compartimos juntas todo este viaje que decíamos... ¡Cada que me cuente a mí! Bueno, bueno, dile, me gusté a ver por esto. Díganme los huevos. Es que voy a empezar a preguntar cosas. Pasaron los primeros 15 minutos, ahora ya, chao. Tienes toda la parte íntima. No, claro, es que nosotros también, como vamos a la escuela a la mañana, también necesitas mucha energía. Entonces a mí me pasa que busco desayunar un carbohidrato y una proteína al mismo tiempo. Desayuno huevo y avena, por ejemplo. A la mañana, huevo y avena. ¿Cuántos huevos? Uno. ¿Prito? He hecho un panqueque con banana. ¿Con banana? Sí. ¿Todos los días? Ajá. ¿Todos los días? Sí. ¿Vos vivís con tus padres? Sí. ¿Mamá compra... Sí, tal cual. Una docela de banana. Cinco bananas. ¿Para esta semana? Tal cual, sí, sí. ¿Todos los mañanas huevo con banana? Eso no lo escuché nunca. Da mucha energía. ¿Un panqueque? ¿Vos comés eso? Sí, sí. ¿Huevo con banana? Ajá. ¿Y después? ¿Y con café con leche? Sí. Y a media mañana intento un yoguro o algo así. ¿Y yoguro? Ajá. ¿Y a mediodía? Y lo que... Lo que mi mamá. Lo que mi mamá. Pero también en las casas, también obviamente se promueve siempre la alimentación saludable. Entonces, intentamos decidir eso. Bueno. En el caso de Juanita, ¿cómo desayunas vos? A veces ni desayuno porque me despierto re tarde, pero bueno. ¿Cómo no desayunar? Hay que desayunar a la mañana. ¿Algo? O a veces en la escuela, en el kiosco, un yogur con cereales. Ajá. ¿Y a mediodía? Y siempre es como el, viste, ese plato que siempre tenés que hacer. Arroz, verdura, o sea, y algo que sea. Carne, mucha carne o poca carne. Claro. Y normalmente no tanta. Claro. Más verdura que carne. Más verdura. Ajá. ¿Mirina? Angelina. ¿Ah? Angelina, sí. ¿Angelina dijo? Perdón. Y no, bueno, yo carne no, casi no, o sea, como muy poco. ¿Cómo desayunas? Y un café con leche. A veces no como justo a las 7 de la mañana, pero después a las 8 y media, cuando bajo al recreo, un yogur con cereales o algo así, una esmalteada. ¿Te llevas algo o lo compras ahí en el kiosco? Casi siempre compro. ¿No llevas el tupper? No. ¿Y después del mediodía? Y al mediodía, justamente, yo casi carne no como mucho, así que casi siempre es verdura o alguna que otra pasta y todo eso. Ajá, y practican a la tarde, ¿no es cierto siempre? Sí, a la tarde. ¿Y cómo llenan? Y yo casi siempre como una ensalada y ya está, y una fruta. Una ensalada y una fruta. ¿Y a usted qué llenan? Y yo no busco proteína, por ejemplo, a la noche, porque por ahí estás muy liviano del ensayo y sigo como queriendo sentirme liviana, entonces, claro, es una ensalada para dormir bien y después. ¿Y vos? Ajá. ¿Y vos? ¿Yo? ¿Yo? No, yo estoy como mucho. Yo sí, a la noche comí. Es que justo eso, vas a hacer toda la energía. Sí. Nosotros, como profesora, ¿qué desayunas vos? Yo soy la del mate, soy un muy mal ejemplo. ¿Mate? Sí. ¿Cuántos mates tú tomás? Todo el día me tomo. ¿Todo el día mate? Todo el termo bajo el brazo. Sí. No, no, igual cuando hay alguna actividad así fuerte, por ahí estoy todo el día dando clases y yendo de un lado para el otro, entonces me llevo el mate conmigo y ando ahí con la barrita de cereal o qué sé yo. ¿Cuándo la mañana? Sí, todo el día. ¿Y al mediodía? No, sí, al mediodía, qué sé yo, depende del menú. No solo cocina yo, cocina mi pareja. Ah, ah, qué pareja, qué bonito, ¿eh? Sí. ¿2023? Ajá, sí, sí, totalmente. ¿Y qué hace? ¿Hace lo que quiere él o lo que le decís vos? Sí, no, no. ¿Cocina vos y hacerme esto, este o no? No, 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 yo llego y me encuentro con la sorpresa. ¿Con la sorpresa? ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Mucha carne o mucha... No, yo soy vegetariana, así que carne no. Vegetariana, nada carne. ¿Y qué comes? Y bueno, depende. ¿Poroto? Verduras, sí, legumbres, pastas. ¿Tu pareja también es vegetariana? No. Uy, que sonamos ahí. No, pero hacemos variado, digamos, que se cocina carne y yo... ¿Algún permitido durante semanas? ¿A qué se le llama permitido? No, porque no me gusta, no como directamente. Claro, no, no. ¿Y con qué lo que lo...? Con que se suplanta y con legumbres. Legumbres. Legumbres, generalmente. ¿Qué tipo de legumbres? ¿Poroto? Sí, poroto, garbantos, lentejas, todo eso. ¿Qué te hace un tipo de sopa o en qué te lo hace? No, bueno, hay milanesas, en realidad ahora para vegetarianos hay muchísimas opciones. En el mercado también, digamos, se puede comprar. Bueno, sos vegetariana, ¿no? No, yo carnívoro. Carnívoro, a muerte. Yo como muchísimo, sí. ¿Qué desayunas? Yo sí, unos tres huevos. ¿Tres huevos? Sí, palta. Sí, yo también me voy a esos panqueques. Pero eso también, nosotras entendemos que ellas están... O sea, nosotros lo que hacemos en una hora, que requiere muchísima energía... ¿Una hora por semana, no? No, son dos horas por semana. ¿De jazz, por lo menos? Claro, más su clase de danza clásica. ¿Cuántas horas son las clases? De una hora. ¿El motos y una hora? ¿Una hora? Claro, pero lo que hacemos Milena y yo son... ¿Y Paraná cuánto hacen? No más. Cuatro horas. ¿Cuatro horas por semana? ¿Y acá unas cuantas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Y acá unas tres horas? Ajá, ¿y ustedes? ¿Y nosotros? Damos las clases, claro. Como damos las clases, son de seis a ocho horas diarias. No, 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 ustedes lo que hacen ustedes personalmente, sino las clases de tu academia. ¿Cuántas horas por semana? Ah, y depende de los grupos. Hay clases de una hora, de una hora y media y de dos horas también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántas veces por semana? Dos veces por semana. Dos veces por semana, sí. Bueno. Así que bueno, quedamos en el desayuno, el mediodía, ¿qué comes? ¿Carnes? Sí. ¿El rasco? Sí, todo, pescado, carne, pollo, cerdo. ¿Pollo, chancho, cerdo? Sí, 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 sí. No hay problema, yo con la comida no tengo problema. ¿Y anoche? ¿Otra vez? Sí, igual que el almuerzo. Ajá, mirá vos. ¿Y te mantienes bien? Mucho, mucho, mucho desgaste, ¿no? Mucho desgaste. No paramos en todo el día. ¿Cuántas horas por día te mueves? Y yo soy toda la tarde, en las mañanas no dicto clases, pero en las tardes... ¿Vos tenías uno o dos chicos? Una. Una bebé. ¿Viene la otra o no? Y no sé, ya veremos. Ya veremos. Después te cuento. Bueno, acá no. Muy bien. Entonces, 3 y 4 de junio, de 3 a las 20 horas, en Salón Esperanza. Así es, los esperamos. Mucha suerte. Gracias. Hasta pronto. Gracias.